Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil finalizó la elaboración del Plan Maestro para la Ampliación del Aeropuerto Internacional, Teniente II Ramón Amin Ayub, de la ciudad de Encarnación, la primera etapa de los trabajos, cuya finalización está prevista para junio. Esta primera etapa sería más o menos en la ampliación de la pista en 500 metros y la ampliación del estacionamiento de la parte del aeropuerto. Son dos importantes ampliaciones que vamos a tener, que eso equivaldría a tener aviones de mayor tonelaje en nuestro aeropuerto, que va a ayudar y beneficiar en mucho el movimiento de aeronave acá para el departamento. ¿Son varias etapas en este primer inicio? ¿Será ya en este mes de marzo o todavía no se tiene fijado? Ya, ya nomás. El tema principal es acá, el tema del Mercosur, y tenemos que terminar para esa etapa. Esta primera etapa que va, son 500 metros de extensión de la pista, que va a empezar ya nomás. Que le vamos a tener al tanto, una vez que tengamos una información oficial de cuándo va a empezar la primera palabra, entonces vamos a estar invitándole a toda la prensa para que vengan a estar acá con nosotros, para que la ciudadanía esté al tanto de dicho evento. También te decías eso, esta importante actividad que se va a realizar en nuestro departamento, en la ciudad de Encarnación, que significa también estar acorde a ese gran evento. Sí, así es. Es algo muy lindo y sería ayudar muchísimo al departamento de Itapúa, porque como lo he comentado, el aeropuerto es la ventana del departamento. El aeropuerto actualmente está habilitado para vuelos internacionales a requerimiento, pero con las obras de ampliación se busca que puedan contar con una frecuencia estable de vuelos.